¿Qué es el que colabore el que quiera, el que quiera a Racing, el que entienda? Más que nada, que a Racing lo sacan entre todos y que el jugador necesita tranquilidad y hoy no la tiene. ¿Para quién viene ese palo? Para el que lo agarre. Las cosas están muy claras con el presidente. El presidente me contrató y bueno, y espera de mí lo mejor y yo voy a tratar de dárselo. Este es un tema de afuera, político, que bueno, yo no sé bien de dónde viene, pero evidentemente cuando uno ve que se insultan al jugador ante el partido, que hay ambiente raro en las inmediaciones del estadio cuando llegamos, evidentemente eso tendría obligatoriamente que ser una cosa prefabricada, pero me interesa poco en la medida que el jugador no se impregne de eso. Yo sabía que cambiaba por ahí tranquilidad con esta situación, pero lo dije ayer, creo que cualquier técnico, cualquier colega mío me envidiaría esta posición porque no debe haber nada mejor para un técnico hoy que dirigir a Racing y sacarlo de la situación que vive y poder darle un campeonato. Hoy estamos lejos de eso, pero esa es mi ilusión, mi idea. Y aparte creo que Racing tiene buenos jugadores y bueno, son decisiones tomadas que ya no tienen marcha atrás, aparte no estoy arrepentido para nada. El domingo, mejor dicho, le pregunté en la cancha, ya había estado Osvaldo Otero. Usted ahora nos ratificó que sí, pero no dio la cara ni a los hinchas ni a los periodistas. Tener un presidente que no puede salir a mirar de frente ni a los periodistas ni a los hinchas, ¿es como el límite? Pero eso se lo tenés que preguntar a él. Yo te dije que lo vi, que estuvo con los jugadores y con el cuerpo técnico, que es lo que a mí me interesa. Lo que pasa es que el insulto se escucha, se nota, y la persona que está callada mirando el partido y se va a su casa, por ahí con la amargura de no ver jugar bien al equipo y con la felicidad de que haya ganado, esa gente no se ve. Pero yo estoy convencido que son mucho más, que son para mí los verdaderos hinchas de Racing. Gracias por ver el video.